¿Qué era lo que estaba pasando? ¿De qué? ¿Con qué? ¿Qué era lo que estaba hablando con el chile? Bobadas. ¿Cuáles bobadas? ¡Ay, Pablo! ¡Bobadas! Del barrio donde él vive me estaba contando que era peligroso, me estaba contando dónde queda... Vea, Patricia, vamos a aclarar esto de una vez por todas. Usted no tiene absolutamente nada de qué hablar con ninguno de mis hombres. Ya van adelante lejos de ellos, ¿me comprende? No lo puedo creer. Oigan a este, ¿usted se va a poner a pararle bolas todo eso que dijo ahorita Fabio? Por favor, mi amor, si ese muchacho chile es lo más de querido, es muy respetuoso. A mí no me estaba coqueteando cómo se le ocurre. No se me ocurre, no se me ocurre. No quiero que hable con él. ¿Listo? Yo no hablo con él, voy a hablar con usted. Cuénteme una cosa. ¿Quiénes son todas esas vagabundas con las que usted anda? La única mujer que yo tengo es usted, mi esposa. Y lo será hasta el día en que yo me muera. Le prometí el cielo y se lo estoy dando, pero en mis asuntos no se meta. ¿Quiere la felicidad? No se mete en mis cosas. Pues confórmese con eso. Y le voy a decir otra cosa, doña señora. ¿Qué? ¿Qué? Cuente, pues. Usted en vez de andar tan preocupada por pendejadas y bobadas, debería más bien estar preocupada por su hermano. ¿O es que a usted no le importa que el hombre sea un vicioso, un drogadicto? ¿Usted qué está hablando, Pablo? Por Dios. Está llevado, patico. Ese hombre está llevado. Se mantiene goliando esa cochinada. Y si sigue así, yo no le quiero decir cómo va a terminar. No, 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 no. Pablo, vení. ¡Pablo, vení! ¡No me dejes así! Gracias, mija. Patrón. Patrón, yo quería a usted pedirle disculpas. ¿Por qué? Oh, pues. Patrón. Vea, chile. Dos cosas. Ni se le ocurra contarle absolutamente nada a mi esposa de lo que usted me ve a mí haciendo o diciendo. Jamás, patrón. Jamás voy a hacer yo una cosa de esas. Sí, yo sé. ¿Y lo otro? Usted vuelve a amenazar a algún miembro de mi familia y yo le mato la hermanita, la mamá, los abuelitos, los primos, los amigos. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Ah? Empa, chile. ¡No, no, no! Ya va, un momentico. Qué pena molestarme, señora. Lo que pasa es que necesito hablar con el patrón ya mismo. No, molesta dormido. Él lo ha dormido un rato. No, no, no. Pues le va a tocar despertarlo porque es que él tiene que leer esto inmediatamente, señora. Pues yo se lo guardo. Ahorita yo lo despierto enseguida. Muy estre. ¿Cómo le va, patrón? Qué pena. ¿Cómo le va, patrón? Bien. Si. Gracias por ver el video.